de lo que será el clásico de esta noche entre Juventud Antoniana y Central. Central y Juventud Antoniana en el Padre Ernesto Marte Arena a partir de las 22 estarán jugando con arbitraje de Gustavo Fabián, asistido por Jorge Rollano y Federico Córdoba. De esta manera se presentarán los equipos, uno entiende que con la obligación de continuar en el certamen producto de las campañas que no terminan de convencer en el torneo argentino A. Juventud que lleva una racha importante sin vencer al Cuervo en partidos oficiales. Por esto mismo hoy será doble el desafío teniendo en cuenta que podrá quedarse con el compromiso y encima cortar esta racha que contamos. El último triunfo del Santo allá por el año 2010, ¿se acuerdan, no? Aquel resultado con el gol agónico de Matías Rinaudo empezara a describir cómo puede ser el once de Central y el once de Juventud. El Cuervo con un mix teniendo en cuenta que Ecoleoni deja a los titulares para la competencia que más prioriza o que más le interesa como es el torneo argentino A y la salida de las últimas posiciones. Central Norte con Salort, Bianco, González, Aguirre y Tomás Armella en la última línea. Mitad de cancha para Apasa, Campos, Medina, Fabio Jiménez, arriba Artura y Perillo. El banco de suplentes tendrá a De Giorgi, Fretes, Comini, Zurita, Verdun, Magno y Altamirano. Por el lado de Juventud Antoniana iría con Maino en el arco, reemplazando al arquero Viola que viene siendo titular en el torneo argentino A. La última línea para el gringo Martínez, Fernández, Subinícar y Cárdenas. En la mitad de la cancha Molina, Domínguez, Ortiz y Aguirre, Prieto y Bada Araco el once de la espada. Los suplentes del Santo hoy, Viola, Palacio, Doménez, Silveira, Rial, Litre y Sánchez. El goleador Rodrigo Sánchez en el banco de relevo. Las entradas se venderán en ambos clubes de 10 a 18 horas. Luego la venta se trasladará al Marte Arena. Y los precios son generales 50 pesos, preferenciales 60 para damas jubilados y menores 35 pesos. En este sector, platea a mayores 80 pesos, para damas menores y jubilados este sector será de 65 pesos. Un nuevo clásico se nos avecina contando que el equipo perdedor o la hinchada del equipo perdedor será la primera en retirarse esta noche para que no se repita ningún inconveniente y ningún incidente. Lo lamentable que se vio en el último partido que se disputó entre Central y Juventud en el Marte Arena. El operativo policial tendrá 830 efectivos trabajando desde las 7 de la tarde controlando el ingreso de ambos simpatizantes, los de Central y los de Juventud Antoniana. Copa Argentina, hoy 22 horas, arbitraje de Gustavo Fabián. Así lo anticipamos en Viva la Mañana.